Tengo el privilegio de presentarles al Dr. Elliot Hout. Elliot viene de Johns Hopkins Medicine. Él es médico, PHD, en este momento vicepresidente de calidad, seguridad y servicio en el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de Hopkins. Es profesor asociado de cirugía, de anestesiología, de cuidados críticos, de medicina de emergencia y docente en el Departamento de Política y Gestión de la Escuela de Salud Pública de Hopkins, que es la escuela llamada Bloomberg. Es también certificado en cirugía general, en cuidado intensivo quirúrgico, por parte de la Junta Estadounidense de Cirugía. El Dr. Hout tiene una práctica clínica en Hopkins que cubre todos los aspectos del trauma y ha estado muy involucrado en trabajos de reunir organizaciones, como hacemos nosotros, en esfuerzos alrededor de la atención del trauma en los diferentes centros de la región de los Estados Unidos. Trabaja también en diagnóstico, prevención y notificación pública de tromboembolía venosa y de trombosis venosa profunda y embolía pulmonar. En la actualidad es el presidente de la Asociación Oriental para la Cirugía de Trauma y recientemente presidió el Comité de Pautas de la Costa Este de los Estados Unidos. Muy bienvenido, Dr. Hout. El podio es suyo. 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 Y hoy vamos a hablar de venous thromboembolía y hablar de paciente centros de care como se relaciona a venous thromboembolía. So why should we care about venous thromboembolía? Yo soy un córboembolía defensa et se recue aionen. Uno no es un accidente centros de que arruyerase le metal Pero, este modo no está habiendo h gestión, Gracias. And the reason I show this picture is to show you my team. I work with the same hematologist, the same nurses, and the same pharmacists that we've been working on this problem for 15 years. It's not fixed and we still have more time to work on it. The venous thromboembolism affects many patients in the hospital, so we have to focus on many of the different specialties, but we have to focus on medicine, trauma, oncology, in all disciplines. We have to know about the thromboembolism venous, but it's not only focused on my surgery. The other thing about... The other thing about the... que aumentan los costos dramáticamente en Estados Unidos. 10 billones de dólares se gastan, es el costo del tromboembolismo venoso al año. Y cada vez que se tienen estos eventos, el costo aumenta considerablemente. El motivo más importante es que el BTE se puede evitar. Hay cosas que podemos nosotros hacer como médicos, como enfermeras, como farmacéutas para poder mejorar la tensión, para poder evitar el tromboembolismo venoso. Dicho esto, no todos los eventos se pueden evitar. Y este documento técnico que yo publiqué con un colega muestra que incluso los pacientes que tienen una mejor, la prevención y la profilaxis van a tener este tipo de eventos. Nos hemos dado cuenta en algunos documentos, esos son pacientes de ortopedia que tienen reemplazos y tienen este tipo de enfermedades, incluso con las mejores prácticas. Entonces, si no se ejercen estas mejores prácticas, los números o las cifras pueden empeorar. Estos medicamentos no evitan todos los coágulos que se presentan. Sin embargo, sí sabemos lo que deberíamos estar haciendo. Hay lineamientos nacionales, internacionales. En muchos países tienen lineamientos específicamente para sus poblaciones de pacientes en cuanto a lo que debemos hacer para poder dar una atención de mejores prácticas a nuestros pacientes. Y también estamos hablando de pacientes de ortopedia, trauma, cirugía, obstetricia, hay lineamientos para cada uno, para todos los diferentes pacientes en cuanto a todo lo que deberíamos estar haciendo. Infortunadamente, sabemos que los lineamientos no siempre se siguen. Y este documento técnico muestra que solamente el 40% de los pacientes reciben una profilaxis apropiada, una previsión, mientras que se encuentran en el hospital. Y todos tienen una trombosis en vena profunda y nosotros no estamos dándole una prevención adecuada a ellos. Uno podría decir, bueno, esto solamente pasa en su país porque este es un documento técnico de Estados Unidos. Este documento cubre múltiples naciones de 32 países, cubre 68 mil pacientes y mira si los pacientes se les da o se les prescribe una profilaxis adecuada. Y la respuesta es no. Hicimos un muy mal trabajo. Nosotros no hicimos algo bueno o positivo para los pacientes. El 60% de los pacientes quirúrgicos tenían una prescripción para una profilaxis adecuada y solamente el 40% de los pacientes médicos. Esto es inaceptable. Tenemos que hacer un mejor rol como comunidad médica. Este documento, este white paper, surgió de la Asociación de Public Health y aquí dice que la desconexión entre la evidencia y la ejecución en la medida en que se relaciona con el tromboemolismo velozo para su prevención es equivalente a una crisis de salud pública. Hay muchos, esto fue antes de COVID y ciertamente estas otras, pero esto aún constituye un problema muy importante. Esto estamos hablando de datos de hace 20 años. Tenemos que mejorar. La agencia para la investigación de calidad de salud nos ha dicho que el DBT o la prevención del tromboemolismo velozo es la estrategia número uno para poder mejorar la seguridad de los pacientes en los hospitales. Y recientemente tenemos esta lista. Esta lista es del documento Making Health and Self-Care Tool. Estamos hablando de muchas páginas de los expertos publicados por el AHRQ y muestra el análisis crítico de evidencia para las prácticas de seguridad de los pacientes. Tenemos 10 puntos en la lista. Y el tromboemolismo velozo está allí. Es una de las principales iniciativas que deberíamos estar abordando para nuestros pacientes. Mi colega y yo escribimos un capítulo donde resumimos los datos y la evidencia de las intervenciones que se pueden hacer para poder mejorar las prescripciones para la profilaxis, para el tromboemolismo velozo. Y estos datos se encuentran apoyados o respaldados de los principales dientes de la lista. Es importante mejorar la atención de nuestros pacientes. No voy a hablar mucho sobre la prescripción para la prevención de tromboemolismo velozo. Quiero hablar de cómo podemos utilizar los datos para poder mejorar la prescripción. Podemos ayudar a los doctores y a las enfermeras a hacer una evaluación de riesgos. Sabemos que para asegurarnos de que se les ordene esta profilaxis. Hay apoyo que podemos tener aquí en este sistema. Hay muchas cosas que se pueden hacer para poder mejorar las prescripciones de profilaxis de BTI. Sin embargo, no vamos a hablar de esto hoy. Hay muchas personas en la audiencia que están de pronto ya haciendo gran parte de esto. Hablé con otros de los cirujanos de ortopedia que abordan este tipo de situación. Muchos trabajan en una profilaxis apropiada. Voy a hablar un poco de un problema diferente el día de hoy. Ese problema diferente. Ustedes no van a entender por qué es tan importante con el relacionamiento y con la atención centrada en los pacientes en los siguientes minutos. Vamos a hablar sobre la dosis que no se dan en la profilaxis de BTI en pacientes hospitalizados. Son pacientes que de repente no están recibiendo los medicamentos. Entonces, estamos haciendo supuestos. Asumimos que escribimos una fórmula ya sea en el computador, en un documento para un medicamento. Y ese medicamento se entrega al paciente cada vez que se le ordena. Entonces, eso es lo que hemos asumido nosotros por años. Pensamos que si de pronto podemos hacer que escriban los médicos la fórmula correcta, vamos a solucionar todo y ese sería el plan. Nosotros hicimos intervenciones, escribimos documentos, tuvimos subvenciones, mejoramos las prescripciones. Y aún tenemos este tipo de coágulos con el tromboembolismo. Y pensamos que de pronto este era el problema. ¿Será que la prescripción o la fórmula siempre es equivalente a la administración? Y es crítico entender. Hay tres pasos importantes para poder dar una profilaxis farmacológica de BTI. Entonces, el médico o la enfermera tiene que dar el medicamento adecuado. Y esos son otros dos pasos que la gente no lo ha tenido. La enfermera tiene que administrar el medicamento al paciente que lo necesita. Entonces, estos son los pasos claves. Y vamos a hablar de la segunda parte. Vamos a hablar de las partes número 2 y 3. Entonces, ¿qué es una prevención de BTI libre de efectos? El plan es que uno necesita seguir todos los pasos adecuadamente para poder tener una atención libre de efectos. Y la primera parte es la evaluación de riesgo, riesgo moderado. ¿Cómo sería el riesgo morado o bajo? Una vez sabemos cuál es el riesgo, los lineamientos nos dicen que lo que tenemos que dar es heparina o anticoagulantes, cualquiera que sea medicamento. Pero hay un lineamiento que nos dice que debemos utilizar. Y lo que es importante es que el paciente tiene que tener o recibir el medicamento. Si no lo hace, no va a funcionar. Entonces, estos son los pasos importantes. Ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿a quién le interesa? ¿Será que importa si de pronto el paciente no se le da la profilaxis de una o dos dosis? La respuesta es sí. Estos son los documentos. Aquí tenemos 200 pacientes de cirugía general. Nos dice que el DBT es bastante alto. Son pacientes de muy alto riesgo. Más del 50% de los pacientes en este estudio no tomaron al menos una dosis de su medicamento. No estamos hablando de pacientes en la casa. Son en el hospital y el DBT es considerablemente mayor en los pacientes que no se tomaron su dosis. Este es un estudio, estamos hablando de 5,000 pacientes que se someten a una colectomía y pasan las mismas cosas. En este grupo, casi el 13%, al menos, se omitieron una de la dosis. Si en una colectomía de mayor riesgo, entre más dosis faltaban por tomarse, tenían mayores tasas. Entonces, si ellos no tenían una dosis, si ellos tenían mayor evento de DBT, entonces hay muchos datos importantes que respaldan este tipo de información en muchas poblaciones de pacientes. Este es un documento que escribimos en el John Hopkins y tiene datos de un año. Tenemos un sistema en el estado de Maryland en donde se paga por desempeño. Nos pagan por la calidad de atención que nosotros prestamos. Y si entre mayor sea la atención, ¿cómo se mide? Entre mayor sea la calidad, más dinero. Y cuando la calidad es menor, menos dinero. Entonces, estos son los casos que tenemos que reportarle al estado y nos penalizan por la atención que damos o que no prestamos. Entonces, aquí tenemos 92 pacientes. Tenemos 92 pacientes con BTE. Casi el 50% tenían una atención sin defectos. Se les dio la prescripción y tuvieron toda la dosis. El 50% de los pacientes se les prestó perfecta atención y a pesar de haber hecho lo perfecto, nos penalizaron. O sea, que este no es un buen sistema realmente. Sin embargo, pero la otra parte importante es que le fallamos a los pacientes. Hay otras partes en donde nosotros no hicimos buen trabajo. La barra pequeña, la mitad de esos son pacientes para los que no hicimos una buena prescripción de porfilas y estamos hablando del 13%. Nos dimos el medicamento adecuado. Y en la otra barra, casi el 40% de los pacientes omitieron al menos una dosis. No estamos dándole los medicamentos a los pacientes para evitar ese tipo de situaciones. Se pueden preguntar en este momento, ¿qué tan grande es el problema? Ustedes saben en su hospital con qué frecuencia pasa esto. Nosotros no lo sabíamos en ese momento. Entonces, nosotros hicimos un documento técnico. Estábamos hablando de 100.000 dosis de profilaxis BTE en pacientes médicos y quirúrgicos. Y en este momento estamos hablando de un documento de hace 10 o 15 años. 12% de la dosis no se administraron. 12. 12% de la dosis no se la administraron a los pacientes. El motivo número uno, y por eso es que estamos hablando de eso hoy, es por el rechazo del paciente. Ellos dicen, no quiero ese medicamento. Y ese es el motivo número uno. Y esto es algo que representaba casi el 60%. Casi la mitad de esta dosis que nos administraron porque los pacientes se negaron a tomarlas. Esto es diferente de muchos medicamentos. No estamos hablando de antibióticos o de medicamentos cardíacos. Esto es diferente. Muchos, muchos de estos medicamentos son inyectables y sabemos que ellos prefieren no tener una inyección. Ellos prefieren tomar. Y para muchos de estos medicamentos de prevención no tenemos pastillas. Entonces, la barra más grande aquí son las dosis que nos administran de profilaxis de BT versus otros tipos de medicamentos. Esto es un problema único. Casi que solamente se ve en medicamentos de tromboemolismo venoso, no en otro tipo de medicamentos que damos o aplicamos a los pacientes. Entonces, uno podría decir en este momento, bueno, Elliot, esto solamente le pasa a su hospital. Este es un problema. Somos un centro académico de Milcam. De pronto puede ser un problema en Johns Hopkins. Estos son los datos que yo les mostré para un solo hospital. Ahora, ¿qué pasa en el resto del país y en el resto del mundo? La información, como en la medida que yo hablo con más personas en el país y en el mundo, ellos han encontrado los datos y se han dado cuenta que tienen un problema similar en otros lugares. Entonces, cuando vayan a esos hospitales y ustedes no tienen una idea de las cifras de dosis no administradas para estos medicamentos, tienen que tratar de establecerlas. Y asumiendo que ustedes tengan un registro electrónico robusto, pueden encontrar esos datos. Nosotros hicimos lo mismo en el sistema de salud. El sistema de salud tiene, aquí tenemos cinco hospitales. Miramos, tres hospitales pequeños. Estamos hablando de hospitales de 200 y 300 camas y las cifras son similares. El académico, el principal, el hospital, no se administraba el 11%. En los otros hospitales, en los tres hospitales comunitarios, al otro lado de la diapositiva, estamos hablando del 13% de dosis no administradas. No sé, esto pasa no solamente en un hospital, pero les aseguro que está pasando también en su hospital. Entonces, queríamos saber por qué está pasando, por qué está pasando esto, por qué los pacientes no se les administra. Entonces, ustedes pueden encontrar los números y las tasas de acuerdo con los registros electrónicos médicos. Pero ustedes no lo van a saber hasta que, a menos que vayan a los pacientes y vayan a las enfermeras y vean que lo que está pasando realmente. Enviamos a un farmacéutico para que hiciera un proyecto y el proyecto se llama Barreras en la entrega de profilaxis de trombomolismo venoso farmacológico. ¿Cuáles son las barreras y por qué no está pasando? Entonces, hicimos un estudio de métodos mixtos, es cualitativo y cuantitativo. Cuando los pacientes hablan con los farmacéuticos y dicen por qué no está pasando, entonces aquí ya se tienen algunas conversaciones, tenemos grupos focales y se obtiene información de esta forma. Junto con algunos datos cuantitativos, se les da una encuesta a las enfermeras y se formulan las preguntas diferentes. Aquí tengo una declaración de las encuestas que se hicieron a las enfermeras y esto fue lo que le pedimos que respondieran. Tenían que estar de acuerdo o desacuerdo con donde dicen, tengo el conocimiento clínico y tengo la experiencia para determinar si es necesario administrar inyecciones de profilaxis de TBT a los pacientes. Y les pedimos a las enfermeras que nos dieran sus opiniones, el 87% en el piso médico, el 79% en los pisos de cirugía estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Ellas toman una decisión si estos medicamentos se deben aplicar o no. Entonces, obviamente la doctora estaba totalmente asustada. Entonces, ¿saben qué? Los líderes, los vicepresidentes o las directivas de medicina en cirugía, enfermeras con las que yo trabajaba, que he trabajado por 10 años, estaban completamente sorprendidas. Porque son, estamos hablando de una dose que uno le tiene que dar a un paciente a las 8 de la mañana, 8 de la noche. Y son medicamentos que se les tienen que administrar y las enfermeras toman esta decisión. Estos son parte de los datos de la encuesta. También tenemos una, también las enfermeras creen que la profilaxis es opcional. Y estas son algunas citas que le dijeron a un investigador. Estaba escribiendo esto y todas sabían que estaban, todas ellas sabían que estábamos haciendo. Y aún decían esto a los farmacéutas. Yo hago que mis pacientes acepten una profilaxis con heparina si ellos tienen cierta ticita, por ejemplo, enfermedad de psico-so, pero sí, pero no neumonía o simplemente utilizar antibióticos. Otra te sigan, bueno, en ocasiones, si estamos en la mitad de la noche y la heparina es el único medicamento que se pide, yo no, no, no lo voy a despertar solamente para darles el medicamento. Eso no es aceptable. Nadie diría esto para, para los antibióticos o para cualquier otro tipo de medicamento. Esto no es aceptable. También había un mito y me da curiosidad. ¿Quién de aquí cree que, que estar, que es, que estar caminando ayuda a evitar los coágulos sanguíneos? ¿Alguien ha escuchado eso? De que el hecho de caminar, de ambular. Bueno, nadie quiere levantar la mano. Bueno, bueno, hay algunas personas que sí levantan la mano. Hemos escuchado este mito por años y eso nos lo dijeron las enfermeras. Ellos dicen, bueno, nosotros hacemos, tomamos las decisiones clínicas todo el tiempo para determinar si un paciente necesita una profilaxis. Vete todos los días de acuerdo a la manera, a como camina o de embula el paciente. O le dicen, oiga, ¿sabe qué? Señor, ya es hora de su dosis de parina, pero, pero tan pronto veo que está caminando y podemos esperar el medicamento por ahora. Entonces, esto es el mito de las enfermeras. Las enfermeras creen esto y ellas le dicen a los pacientes y de hecho los pacientes lo creen también. Eso es un problema enorme. Entonces, nosotros hicimos una revisión sistemática de la literatura buscando datos que apoye ese tipo de proceso ambulatorio para ellos. Y la respuesta es que no hay datos. No quiero que ustedes digan que esta persona, Johns Hopkins, dijo que para mantener a los pacientes en cama todo el tiempo. Yo no estoy diciéndoles eso, pero la ambulación sola no evita los coágulos en los agresos pacientes y no podemos omitir los otros medicamentos importantes. Debemos cambiar las prácticas y el entendimiento de las personas en cuanto a la importancia de la ambulación. Ahora tenemos un problema. Los pacientes no están tomando sus dosis. Era un problema centrado en el paciente. Estamos hablando del 60% de la dosis y queríamos solucionar el problema. Entonces, aquí lo remitimos a PECORI. Este está financiado por el federal, pero es una organización que no pertenece al COVID-19 de los Estados Unidos que apunta a mejorar la atención central a los pacientes. Entonces, ya llevamos trabajando unos 10 años en eso para evitar el trombolismo en los pacientes, para poder empoderar a los pacientes y habilitando la atención central a los pacientes. Entonces, de eso vamos a hablar. Espero que Plain Tree, PECORI y OES, todos sigan este esquema de la atención basada en los pacientes. Tenemos tres objetivos principales en este primer proyecto. El primero era habilitar a los pacientes para que tomen decisiones informadas sobre su atención preventiva, mejorando la calidad de la comunicación entre pacientes y enfermeras. Si las enfermeras no entienden el riesgo, ¿cómo lo van a entender los pacientes? Entonces, ese es el paso número uno, la comunicación entre pacientes y enfermeras. El segundo, empoderar a los pacientes para que tomen un rol activo en su prevención TBT. Queremos que participen en sus decisiones y en la aceptación de estos medicamentos. Y la final, número tres, facilitar un relacionamiento activo de los pacientes que a quienes no se les administran esta dosis de profilaxis de BT utilizando una alerta en tiempo real. Y les quiero mostrar qué es lo que nosotros incluimos en nuestro sistema de registros electrónicos. Para poder hacer esto, lo primero que nosotros hicimos es que necesitábamos colaboradores, necesitábamos en el espacio de los pacientes. Yo soy médico, yo nunca he tenido un coágico. Tenemos informática, tenemos investigación. Nosotros no somos los pacientes, necesitábamos entender la voz del paciente. Por lo tanto, trabajamos con grupos, con varios grupos. Uno de ellos es el Consejo de Asesoría de Pacientes y Familiar de Johns Hopkins. Ellos son los que trabajan con médicos y líderes para poder mejorar la atención. Entonces, esto es un grupo local. Los otros tres son nacionales y tenemos uno también internacional. Son grupos internacionales que representan a los pacientes y que representan los intereses de sus pacientes y que traen la voz de los pacientes a los proyectos. El que quiero mencionar es el que quiero mencionar es la alianza National Cloud Alliance. No había hablado con ellos anteriormente, pero ya hemos estado involucrados. Yo formo parte de la junta directiva. Esto es un cargo sin pago, el voluntario. Pero yo soy el único médico en esta junta. O sea, todas las otras personas en la junta son pacientes o son personas que prestan atención de salud. Entonces, el 50% de la junta de esa organización tienen que ser pacientes afectados por coágulos. Esa es una organización central de pacientes. Pueden encontrar más información en la página web en Pecori. Pueden también encontrar información en el Wall Street Journal. Mi mamá estaba súper emocionada cuando yo estaba en el Wall Street Journal. Entonces, lo primero que teníamos que hacer, y quiero decirles que la percepción de las enfermeras era un problema importantísimo. Ellas eran las que decidían administrar o no los medicamentos. Ellos pensaban que la población empezaba a evitarlo. Entonces, nos dimos cuenta que tenemos que educar a las enfermeras y enfermeros como primer paso. Como médicos, cuando nosotros vemos los pacientes en el día en el hospital, de pronto podríamos estar allí por 5, 10, 15 minutos. Las enfermeras están allí por horas. Ellas son las principales personas que hablan con los pacientes todo el tiempo. Son las que dan ese tipo de educación. Incluso, una vez están allí las enfermeras, si ellos no entienden la importancia, no se lo van a explicar al paciente. Entonces, esta fue la primera parte que tuvimos que hacer. Entonces, tuvimos que educar a nuestras enfermeras. Entonces, la manera estándar que tuvimos en ese momento para educarlas era con diapositivas de PowerPoint, con un voiceover, y se les decía, vaya y vea el video. Y con seguridad ustedes tienen aquí lo mismo. No es muy efectivo realmente. Quizás la gente no es que le guste, de pronto lo tienen que hacer, pero es lo mismo que pasa en todo el mundo. Vaya, mire, estamos, estamos, esto lo llamamos como sordo por PowerPoint, pero eso es lo que tenemos. Creamos el material educativo, teníamos el voiceover, lo teníamos listo para funcionar, y luego teníamos un nuevo experto en educación que venía y nos decía, oiga, ¿sabe qué? Tengo una mejor manera. Tengo una manera de tener un programa computarizado donde las enfermeras puedan ingresar y no solamente observar un video, pero también deben responder preguntas. Y si ellas obtienen la pregunta y la respuesta adecuada, siguen y continúan avanzando. Si está la respuesta adecuada, van a inmediate learning y van a aprender. Esto es mucho más interactivo. Y podemos colocar escenarios de lo que usted haría, el siguiente, que haría después. Nosotros ahora tenemos dos opciones potenciales de cómo podemos educar a las enfermeras. En lugar de elegir lo que nosotros creíamos era mejor, seguro sabíamos que era mejor, pero en vez de elegir esto, nosotros hicimos un estudio. Y nosotros hicimos un estudio randomizado donde vivimos y educamos a dos grupos de enfermeras. Teníamos 21 pisos, dividimos en la mitad, y cada enfermera de cada piso de este lado tuviera un PowerPoint, y las enfermeras de estos pisos recibieron la sesión interactiva. Y luego, ¿cómo íbamos a decidir cuál será el mejor? Simplemente preguntarles a las enfermeras, tal vez, cuál era mejor, así que decidimos esto también, pero esto no es muy útil. Nosotros queríamos conocer qué cambió su práctica. ¿Y qué hicimos? Nosotros miramos la entrega de medicamentos. Esto lo observamos en enfermeras cada una individualmente. Si esta enfermera, antes del estudio, antes de que se recibiera una educación, le suministraban profilaxis y solo se saltaban un 20% de las dosis. Y luego, ¿podríamos mirar a esa enfermera? ¿Vivir leal si su práctica mejoró para los pacientes en cuanto a la entrega de los medicamentos a los pacientes? Entonces, aquí vemos el resumen de los datos de este proyecto. Lo primero, podemos observar el nivel de satisfacción. Las enfermeras estaban mucho más satisfechas, estadísticamente, significativamente, mucho mejor con la educación interactiva. Eso no nos sorprendió. El hallazgo general, sin importar qué tipo de educación se brinde, se puede mejorar la atención de los pacientes. Después de la educación de cualquier tipo, con la profilaxis de tromboembolismo venoso, estos números se aumentaron. La educación funciona. Y es un estudio clínico randomizado que también lo indica y lo demuestra. La parte más importante, cuando se comparan las dos, hay una estadística significativamente importante en el mejoramiento de esa interacción dinámica interactiva del paciente. Esto funciona dramáticamente mejor que el PowerPoint estandarizado. Ahora, tenemos un modelo educativo que funciona para mejorar la atención. Y también, a las enfermeras les agrada. Esto ya está disponible. Si ustedes quieren que sus hospitales brinden esta educación a todas las enfermeras, contáctenme. Lo podemos brindar para nuestro instituto en Johns Hopkins. Podemos compartir esto con ustedes. Entonces, esta es la primera parte. Ahora vamos a educar a las enfermeras para que ellas conozcan la importancia de la prevención del tromboembolismo venoso. La segunda parte es que debemos preguntarle a los pacientes, involucrarnos en los pacientes para saber qué quieren ellos y lo que necesitan saber sobre el tromboembolismo venoso. Entonces, también hicimos una encuesta en línea. Esto es con las organizaciones nacionales e internacionales que ya les comenté. Nos integramos con ellos por website, Twitter, Facebook y correos electrónicos con todas las organizaciones y obtuvimos más de 400 respuestas. La mayoría en los Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Para que nos suministraran información de lo que los pacientes quieren aprender. Entonces, ¿qué es lo que los pacientes desean? Nosotros les preguntamos, ellos nos dijeron y nos brindaron información. La primera parte, en la parte superior izquierda. ¿Qué tanto quieren aprender los pacientes sobre el BTE? La mayoría quieren escuchar de sus doctores, pero sabemos que no siempre esto es posible. También tienen la disposición de ver un video, leerlo en algún artículo, escucharlo de una enfermera. Tienen la disposición de aprender de otros medios. También les preguntamos qué quieren aprender. Esto está, quieren aprender sobre síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del tromboembolismo venoso? Prevención, factores de riesgo, así como complicaciones. Son los temas que ellos sienten que es lo más importante. Esa fue la información que el paciente nos suministró. Les preguntamos, ¿qué tanto quieren leer? Y resulta que todos quieren leer una o dos páginas. Después de que se hace muy largo, las personas no lo quieren leer. No quieren leer su libro completo. Los pacientes solo quieren una o dos páginas. Algunas personas no quieren leer un journal científico. Las personas quieren una o dos páginas máximo. Y luego les preguntamos por video. Si van a ver un video, ¿qué tanto lo van a ver? A las personas lo pueden escuchar por 20 minutos. No la mayoría. La mayoría, el pico más alto es 10 minutos. Entonces, los pacientes nos comentaron lo que querían. Y nosotros publicamos un artículo con estos datos. Y este artículo tiene una lista de diferentes autores, como se puede esperar. Ahí tenemos expertos informáticos, un estudiante médico, dos enfermeras, dos farmacéutas, personas hematólogos. Bueno, resalté dos autores, Paul y Susan. Son pacientes pulmonares de tromboelbolismo pulmonar. ¿Quién conocen ustedes como paciente que ha hecho y ha participado en un artículo? Esto es importante. Ellos nos dieron sus importantes temas, lo que ellos pensaban, y se les dio el crédito por suministrar este trabajo. Y es importante reconocer el trabajo que nosotros hacemos con nuestros pacientes. Estos somos nosotros. Este es el mismo salón de conferencias, aquí donde yo me reúno con todos mis residentes para hablar de nuestros pacientes. Este soy yo, nuestros farmacéutas, nuestros asistentes de investigación y pacientes reales. Ellos llegaron con nosotros, nos ayudaron con el estudio, con la investigación, miembros en la parte superior del National Blood Alliance. Llegaron al Johns Hopkins y nos ayudaron, nos colaboraron para asegurarnos de que sí estábamos trabajando con los pacientes. Entonces, luego creamos una agrupación de educación con los pacientes de T.E. ¿Qué hicimos? Ellos nos dijeron, las personas quieren leer un formato de dos páginas. ¿Qué hicimos? Hicimos un formato de dos páginas, por delante y por detrás, siempre eso. Aquí está disponible, pueden ingresar a este website. Ellos hablaron y nosotros escuchamos y lo creamos. Nosotros hicimos el borrador, los pacientes lo leyeron, los pacientes comentaron y ya está disponible. Pueden también ir a bit.blotclots y pueden descargarlo gratis. Gratis. El doctor Tono, la doctora Tono estaba hablando, hacen clic aquí. Aquí está disponible en español. Entonces, si ustedes quieren utilizar este artículo, mañana este artículo en su hospital, simplemente llegan acá a esta dirección, si no lo encuentran, me pueden escribir. Hacen aquí, descargan el PDF, lo imprimen en un papel, se lo entregan a sus pacientes y es centrado en el paciente. Profesionalmente ha sido traducido, yo no pude darme en español esta charla porque no lo hablo bien, pero esto está disponible para los pacientes. Y tenemos pacientes que llegan a Johns Hopkins de todas partes del mundo, hablen árabe, chino, francés, alemán, griego. Nosotros tratamos de hacer esta atención centrada en la persona, en el paciente. Soy activo en Twitter, lo estuvimos discutiendo en todas partes en la conferencia de BTE y todas estas discusiones surgieron y alguien me dijo, mire, yo sé que usted no tiene el idioma ordu. Ordu habla en Pakistán, casi por 500 millones de habitantes. Nosotros no teníamos en nuestra lista porque empezamos con Johns Hopkins, uno de los idiomas más comunes que nosotros citábamos en Johns Hopkins, pues el inglés, dije, pero bien, una muy buena pregunta. Fuimos a Johns Hopkins Internacional, lo tradujeron en ordu y ya pueden explicar, hacer clic en ordu. No sé si aquí lo hablan, pero también ya está disponible en el idioma ordu. Entonces, bueno, esto está disponible, es gratis y lo hacemos gratis porque es importante enseñarle a los pacientes. Entonces, lo otro que a los pacientes les gusta es un video. ¿Qué hicimos? Nosotros encontramos a alguien que nos hiciera el video, recibimos fondos de Procorium, ya les hablé de este proyecto, recibimos dinero y no tuvimos que utilizar. Bueno, sin ofender a Johns Hopkins, el equipo interno de Johns Hopkins, ellos no lo tuvieron que hacer. Fuimos afuera y encontramos un director que había ganado un premio Oscar por dirigir un documental hace muchos años y me reuní con él a través de Peter Princeton y pues lo contratamos para que nos hiciera el video. Sabíamos que iba a ser de 10 minutos porque eso fue lo que los pacientes nos dijeron. Teníamos médicos, teníamos hematólogos, enfermeras y pacientes reales indicándonos la historia real. Todo inscrito, todo dicho por los pacientes. Lo mostramos, el video, a las familias, al Consejo de Familias en el Johns Hopkins, nos retroalimentaron y yo tuve que decir, o tengo que decir, que este director ganador del premio Oscar, bueno, que tenía que cambiar su documental porque a algunos pacientes no les gustó algunas partes. Esta persona estaba un poco temerosa, bueno, se asustó un poco, bueno, pero lo hicimos para los pacientes, con los pacientes. Ahora este video está disponible. Lo mismo, pueden enviar, le pueden enviar este video a alguien, entrar en este website, está libre, está gratis en YouTube. Entonces, simplemente se pueden poner subtítulos, las personas lo leen en español. Ha sido visto en más de 285 mil veces. Esto es mucho, ¿verdad? Para educar a un paciente. Yo estaría caminando en el hospital, subirme al ascensor, ¡ay, mire usted la persona del video! The blood clot. La persona lo ve, las familias lo ven, los pacientes lo ven. Entonces, siéntanse libres en usarlo para educar a sus pacientes. Bueno, ahora construimos esta agrupación, tenemos el material, tenemos esto. Ahora, ¿qué sigue? Nosotros queremos utilizar estos materiales y ver si esta intervención, al usar este conjunto de material educativo, nos puede mejorar la atención. Quiero contarles del primer artículo que escribimos con estos materiales utilizados. Aquí es donde viene la alerta en tiempo real. Finalmente, construimos nuestro sistema de salud electrónica y tan pronto al paciente le falta una falla en tomarse un medicamento para la TBE, el computador nos va a mandar una alerta por computador, una alarma, y como un viper de esos antiguos que decía 1, 2, 3, por favor, se faltó, la dosis no se tomó. Y quién va a responder este pager, este viper, va a hacer una intervención con el paciente para educar a esos pacientes, y así es como se ve. Tenía tres partes en este conjunto. Una, la primera parte, uno a uno, tomar decisiones, una discusión cara a cara con el paciente, y la enfermera que es educadora. La segunda parte era el artículo que ya les comenté del documento. Podríamos mirar en el idioma preferido por el paciente en el computador y darnos cuenta, ah, esta persona lo quiere en vietnamés o coreano o lo que sea. Entonces, le damos este artículo, este documento en el idioma preferido, y luego se le entrega un video al paciente en una tableta. Aquí tenemos el iPad, onda, el clic y el video. Se le ofrecían las tres partes al paciente, no las tenía que aceptar todas, simplemente elegían cuál. Entonces hicimos esta intervención y lo hicimos de una manera muy científica, muy rigurosa. Pudimos un periodo de intervención para recolección, hicimos un periodo de intervención, miramos los datos en 16 pisos de nuestro hospital, pero solo hicimos la intervención en cuatro pisos. Lo hicimos de intervención en dos pisos de medicina y dos pisos de cirugía. Entonces, cuatro pisos de intervención y doce pisos de control. Nada más especial ocurrió. Entonces, aquí tenemos los datos. Si observamos los datos para cualquier dosis que no se tomó, miramos. En el grupo control, la columna más alejada es no hubo intervención, solo observar datos. En la preintervención, en este periodo, 13.6, postintervención, 13.3. Ningún cambio en las dosis ausentes en los pisos de control. Y no esperábamos nada, no hicimos nada especial. Si ustedes observan los pisos que recibieron intervención, hay una caída dramática. Beneficio significativo del 9% hasta 5.5 de dosis que se perdieron, que no se dieron. Estas cayeron y luego la proporción que podemos mirar estadísticamente significativa, 0.57, lo que significa que casi una reducción del 50% de esas dosis que no se suministraron. La intervención funciona para esta tasa. Esto, igual, para dosis de rechazo, no cambio en el grupo control, un cambio y una caída dramática, casi del 50% de la intervención, suministrando a esta atención centrada en la paciente, tomando decisiones de educación con las enfermeras, con el documento, con el video. Los pacientes aceptan mejor estos medicamentos. Una intervención grandiosa. Entonces, miramos este Twitter, las personas que estén interesadas, esto está ahí. Esto demuestra lo mismo y resume el artículo que nosotros publicamos en JAMA, Open, aquí, aquí lo ven. Este es el extracto, el abstracto. Esto es muy importante, pero sabemos que disparidades es importante. Es posible que hubo algunas disparidades en su intervención. ¿Funcionó de manera equitativa por cierto límite? Y sí, la respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros miramos los datos. Entonces, nosotros queríamos asegurarnos de que no íbamos a hacer algo que era mejor para mujeres y hacerlo peor para hombres, o a lo contrario. Entonces, cuando miramos esto, aquí abajo, hombres y mujeres, el mismo efecto. Igual para hombres y mujeres, y lo mismo por raza. Pacientes blancos, pacientes de raza negra, igual. No hay ninguna disparidad. Esto funciona muy bien. No es que digamos que esto es bien para mujeres blancas o hombres negros. No, funciona bien para todos, casi de manera equitativa. Y creo que esto es un mensaje para llevarse todos ustedes. Ustedes quieren asegurarse que no exacerben y no hagan disparidades, ni que se empeore al tratar de hacer cosas mejor, ¿correcto? Nosotros esperamos que este iba a ser el caso. Y si ustedes van a ver el video, hay una muy buena mezcla de entre hombres, mujeres, distintas razas, distintas edades, para tratar de apuntar a diferentes personas. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? La intervención funcionó, trabajó muy bien, funcionó muy bien, aún mejor de lo que nosotros esperábamos. Y hay un gran efecto, un efecto enorme en estas dosis que no se dan, que se pierden. Entonces, regresamos a Pecorri, obviamente estaban muy felices, habían dado fondos y tenían un impacto grande en la llama. Esta es una revista bastante mundialmente reconocida. Les encantó, nos dieron más dinero para ponerlo a escalar. Entonces, ¿qué hicimos? Recibimos un premio, bueno, y escalamos este proyecto. Recientemente acabamos de publicar esto, en este año. El resumen es que hicimos en el resto del hospital de Johns Hopkins y fuimos capaces de demostrar un efecto muy parecido. La única diferencia en la intervención es que en lugar de una enfermera educada y dedicada que hacía el trabajo en esos cuatro pisos, Devin Schaefer hizo todo el trabajo, ella estuvo con todos los pacientes. En lugar de tener una sola persona pagada para hacer esto, ahora esto era realizado por las enfermeras normales, regulares, en todos los pisos. Les dimos la alarma a todas las enfermeras, digamos, la enfermera a cargo de ese piso y esa enfermera iría a la intervención de cada paciente o con las demás enfermeras. Esto fue la única diferencia. Efectos parecidos, una caída dramática. Y ahora esto está en el flujo de trabajo rutinario para las enfermeras en su trabajo de todos los días. Entonces, luego lo escalamos a uno de nuestros hospitales comunitarios. Este es el primer artículo en un piso donde hicimos una prueba piloto. Es otro hospital diferente. Esos 200 versus miles de camas, 50% de caída en esas dosis que no se brindaron en la intervención. Y esto, esta gráfica nos muestra los demás pisos en ese hospital. Y este es el rango que demuestra cada piso con un solo color, las dosis que no se brindaron en cada mes y se mira de 20 a 30%. Y esta línea es en donde hicimos la intervención. ¿Qué ocurre? Entonces, todos los pisos se mejoran. De hecho, funciona en todos los pisos en este hospital comunitario. Entonces, la intervención puede moverse. Y para otros lugares, no lo hemos probado en Colombia, pero nos encantaría hacerlo en algún momento. Esta intervención funciona. Bueno, lo último que les quiero compartir es que miren, esto puede escalarse. Y dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos más a una escala nacional? Entonces, activamente estamos trabajando en este proyecto. Está en camino, no tengo datos aún. Lo hablaremos mañana. Pero este es con un grupo de ser humanos de trauma en todo el país. Con el Cloud Consortium, los líderes en el estudio del tromboembolismo traumático. Esa intervención se está llevando allí. Está realizando a través de Coalition for National Trauma Research, SNTR. Si ustedes quieren, mañana les hablaré un poco más, porque esto requiere más detalle. Recientemente tuvimos una conferencia sobre tromboembolismo venoso en trauma. Pueden ingresar a este, pueden observar. La conferencia es gratis. Son dos días de expertos, algunos en los Estados Unidos, otros a nivel internacional, hablando sobre tromboembolismo venoso traumático. ¿Cuáles son los mejores datos, los mejores resultados, las mejores intervenciones? Y la razón por la cual yo les comparto esto hoy es por esta charla particular. Miren el título. Bill Gertz, reconocido tromboembolista. Todas estas personas aquí son científicos, son PHDs. Y nosotros tuvimos una charla especial con la perspectiva del paciente. Y miren qué tan importante es. Leslie Lake vino a esta conferencia, representó a la alianza de Black Cloud. Ella contó su historia de su coagulación y cómo le afectó a ella y cómo el diagnóstico se retrasó y cómo ella no recibió ningún tipo de educación y no tenía ni idea qué hacer. Y ella dijo, bueno, una persona educada que vive en la ciudad de Nueva York, y ella nos contó su historia. El salón estaba escuchando, porque nunca escuchamos esta parte de la historia. Usted escucha la investigación, ve los artículos, pero no escucha la perspectiva del paciente. La trajimos a nuestra conferencia para escucharla. Ella está allí, ahí estoy yo en el centro, miramos. Y bueno, Leslie está con nosotros en esta conferencia. Entonces, voy a cerrar. Definitivamente tendremos tiempo para preguntas y respuestas, pero es impresionante cómo el esfuerzo de equipo cambia la práctica. Soy el único que pudo venir a esta conferencia, pero quiero mostrarles esta foto, que es la última que muestro al final de mis presentaciones. ¿Por qué? Ya ustedes vieron la imagen. Con esta imagen superior izquierda, hay cuatro personas sentándose allí. Esta es una conferencia de tromboembolismo de nos en Johns Hopkins. Estas cuatro personas son pacientes. Todos los años tenemos un panel y se sientan en la mesa, nos cuentan su historia de su PE, de su embolismo pulmonar, de su trombosis, de sus medicamentos, de sus diagnósticos. Ellos nos cuentan su historia personal. Y cada vez, cada año es diferente. Y la perspectiva del paciente es tan importante. Entonces, luego, las otras partes que ustedes deben decir es colaborar en la comunidad. Y con frecuencia yo les pido a las personas, ¿quién ha ido a una conferencia de recolección de fondos para cáncer de mama? Y luego yo digo, ¿quién ha estado en una conferencia de tromboembolismo venoso? Yo soy la única persona en la audiencia que yo levanto la mano y he estado allí. Este soy yo, yo llevo a mis hijos, llevo a algunas de mis enfermeras. Y ellos participan y se integran con los pacientes en una institución centrada en la persona para recolección de fondos. Entonces, esto es importante y los pacientes agradecen esto. Bueno, voy a parar ahora. Aquí tengo mi correo. Cualquier cosa me pueden contactar. Me pueden escribir por Twitter. Estos son algunos de los websites que ya les hablé anteriormente. Les agradezco mucho por la invitación. Gracias.